Tarta enrejada de hojaldre con manzana y frutos rojos Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal si no me conoces mi nombre es Belén y estoy en mi salsa Hoy vengo con la primera receta del año no es el primer vídeo el primer vídeo lo publiqué el otro día que fue el de la degustabox del mes de diciembre pero si es la primera receta y para empezar el año con alegría qué mejor que una receta dulce así que he preparado una tarta riquísima lleva una base de hojaldre va rellena con manzana frutos rojos un poquito de crema pastelera bueno es una auténtica delicia aunque lleva crema pastelera los frutos rojos le van a aportar ese puntito de acidez que van a hacer que la tarta no sea demasiado dulzona o demasiado empalagosa es una tarta dulce pero en su justa medida y luego además al llevar la base de hojaldre esto va a hacer también que sea un poquito más ligera la superficie la he decorado con un enrejado que es muy facilito de hacer ya lo verás después te lo explico paso a paso y queda con una presentación preciosa pero bueno lo mejor es ver cómo se hace esta riquísima tarta o pastel de hojaldre con frutas y crema pastelera antes de empezar sólo decirte una cosita cuando termine este vídeo si ves que te ha gustado no olvides dejarme un me gusta y sobre todo si no lo has hecho todavía no olvides suscribirte a este canal pincha la campanita para recibir todas las notificaciones ahora sí vamos con la receta los ingredientes que necesitamos son dos planchas de hojaldre crema pastelera yo ya la tengo preparada y lo he hecho en el microondas que apenas se tarda seis o siete minutos tienes la receta en mi canal te dejo el enlace aquí arriba y en la caja de descripción que está dentro de la receta de la tarta de manzana y hojaldre también en mi canal tienes la receta de la crema pastelera a modo tradicional el enlace te lo dejo también aquí debajo en la caja de descripción le he puesto un papel film transparente por encima a piel para que no le cree costa también vamos a necesitar una mezcla de frutos rojos arándanos frambuesas fresas dos manzanas dos o tres cucharadas de mermelada de fresa yo voy a utilizar esta de héroe que me llegó en la caja de gustavos del mes de diciembre una cucharada de azúcar que puede ser azúcar moreno como en mi caso o azúcar blanco normal y una cucharada de canela molida lo primero que vamos a hacer es engrasar el molde yo estoy utilizando un molde desmontable cuya base mide 26 centímetros de diámetro sus agujeritos hacen que las masas queden más crujientes y no se peguen no obstante yo voy a seguir los pasos y lo voy a engrasar igualmente como las planchas ojaldre que voy a utilizar son cuadradas con el propio molde primero voy a marcar la forma circular en la plancha que va a ir en la parte superior formando el enrejado le hago la marca para que después sea más fácil acoplar las tiras una vez marcado reservamos para después ahora abrimos la otra plancha de hojaldre y forraremos con ella la base y las paredes del molde la iremos acoplando poco a poco con nuestras manos al tener forma cuadrada todas las zonas no quedan cubiertas por igual así que cortaremos el sobrante y con esos trozos iremos rellenando aquellas partes donde falte masa una vez que tengamos forrado el molde lo reservamos y vamos con las manzanas primero las cortamos por la mitad luego en cuartos después le retiramos el corazón y las pelamos a continuación las cortaremos en trozos que no sean demasiado grandes por último las depositamos en un bol y les vamos a añadir el azúcar y la canela en polvo mezclamos para que todos los trozos de manzana queden bien impregnados de esos dos ingredientes y reservamos el siguiente paso es rellenar nuestra tarta ponemos una primera capa con la mitad de la crema pastelera y extendemos para cubrir toda la base sobre la crema echaremos las manzanas troceadas que antes habíamos mezclado con azúcar y canela esto casi es mejor hacerlo con las manos porque así las podremos distribuir más fácilmente encima de las manzanas añadiremos los frutos rojos que también iremos distribuyendo por toda la base mira que pinta más rica va teniendo esto una vez que hemos rellenado con la mitad de la crema las manzanas y los frutos rojos ahora vamos a cubrir todo con el resto de la crema pastelera y por último añadimos por encima dos o tres cucharadas de mermelada de fresa esto es opcional pero le dará un gusto muy rico y combina perfectamente con los frutos rojos extendemos un poquito la mermelada y con todo esto ya tenemos el relleno de nuestra tarta ahora ya solo nos queda formar el enrejado de la superficie pero verás que sencillo es tomamos la plancha de hojaldre que habíamos reservado al principio y vamos a cortar tiras de aproximadamente un dedo o un centímetro de grosor o del tamaño que tú prefieras para ello puedes utilizar un cortapizzas como estoy haciendo yo o también puedes utilizar un cuchillo comenzaremos tomando una tira central ya que son las más largas y la colocaremos en el centro de forma que sobresalgan los bordes ya que luego los vamos a recortar después iremos colocando las otras tiras de forma paralela hacia un lado y luego hacia el otro intentando dejar uno o dos centímetros de distancia entre ellas si no quedan todas igual no te preocupes esto incluso le dará un aspecto más casero a continuación contando una sí y una no levantaremos esas tiras solamente hasta la mitad colocamos otra tira por encima también en el centro y de forma perpendicular y bajamos de nuevo las tiras que habíamos echado hacia atrás de forma que queden por encima de esta última ahora volveremos a levantar las tiras que queden por debajo que son una sí y una no y colocamos otra tira paralela a la anterior de nuevo bajamos las tiras de forma que queden por encima de esta última y de esta manera vamos repitiendo esto desde la mitad hasta el final siempre levantando las tiras que quedan por debajo después repetiremos la misma operación por el otro lado hasta terminar con la otra mitad como ves se hace de forma muy fácil lo único que tienes que intentar es no equivocarte para que siempre te quede una por encima y otra por debajo aquí le voy a poner una más porque me había quedado mucho hueco una vez hecho todo en el rejado retiramos el sobrante y hacemos presión en los bordes para que estos queden bien cerrados para terminar pincelamos la superficie con huevo batido mezclado con una cucharada de leche con esto conseguiremos que al hornear nuestro pastel quede con un brillo precioso lo llevamos al horno que deberá estar precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 25 minutos aproximadamente transcurrido el tiempo lo sacamos del horno y dejamos enfriar antes de desmoldar como puedes ver con este molde sale sin ninguna dificultad y este es el resultado mira el brillo que tiene y que bonita queda esta decoración la textura por dentro queda muy suave y cremosa además de ser una tarta muy jugosa tanto que parece que se deshace debido a la mezcla de la crema con el jugo que sueltan las frutas la mezcla de sabores es deliciosa pruébala porque te va a encantar y hasta aquí la receta de hoy espero que te haya gustado si es así déjame tu like y suscríbete a mi canal un besito y nos vemos en la próxima receta ¡Chao!